Hace un buen tiempo y yo estoy un fantasma, yo he un fantasma y tú estás teniendo que componer algo y aunque no lo sé, aunque no lo crean, esa fue la canción con la que yo le caí a Sherry para contarles algo un poco personal, perdón, ya estamos en confianza y le escribí que sí que mire y tal, tengo una canción a ver si te interesa cantarla por Facebook, no tenía otra opción Facebook, fue Facebook, mi cabeza fue Facebook le escribí y así, super chiste, mira, hola, yo canto y a ver si canto una canción mi cabeza tenía todo un plan malévolo de cómo le iba a caer puse o no, es bueno, porque estás aquí, si no sería raro entonces se llama Quiero que vuelvas, espero que la disfruta no sigas más que te vas a arrepentir Dejalo atrás lo que vayas a decir No quiero ver ganas, la razón no importa ya Y así me doy cuenta, me doy cuenta Solo quiero que vuelvas Vuelve ya Solo quiero que vuelvas ya Nada es igual sin ti Quiero que regreses Piensa en mí, todo lo que hice por ti Dejes tratar de olvidar y perdonar Cuando vas a escuchar, cuando tengo que gritar Y cuando vas a escuchar, tengo que gritar Solo quiero que vuelvas Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Solo quiero que vuelvas ya Nada es igual sin ti Quiero que regreses Y como mujer Tanta distorsión Queda tan sencillo Tiene más de años Tienes que tomar Una decisión No es que tengo miedo Que no tengo otra opción No desgraciéndose Nunca más No No regreses Nunca más No No regreses No Quiero que vuelvas Vuelve ya Solo quiero que vuelvas ya Nada es igual sin ti Quiero que regreses Muchísimas gracias, muchísimas gracias